El 1 al 10, ¿qué calificación le da al presidente Luis Huerto y al gobernador Rogelio Ortega? Regresamos. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo en la necesidad de lo que te decía, la necesidad de dar protección a la población, dar seguridad, ofrecer trabajo. El tema de las madres solteras es un tema mucho, muy importante. Hay cientos de madres solteras y muy jóvenes. Me gusta cómo has dignificado Coparmex porque hoy se le toma en cuenta de manera seria. Cuando yo te veía junto a Rosario Robles, al gobernador y a Claudia Ruiz Masiu, me dio mucho orgullo, me sentí muy orgulloso de ti. Y fíjate, sin haberte tratado nunca, te lo digo con honestidad y con sinceridad, me sentí mucho, muy orgulloso de ese joven guerrerense, residente de Coparmex, que no conocía todas esas otras cosas que hoy hemos venido a descubrir con tu sinceridad, ya que nos abres tu corazón, nos confías, nos comentas y nos haces partícipes de tu vida, de tu familia, de tu empresa. Todo tiene altas y bajas, de tal manera que sí, pues estás finalmente en una recta final. Y como joven estás, como muchos otros, con esos deseos de participar. Porque pienso yo que lo que te mueve finalmente es ver cómo los políticos de alguna manera no han logrado hacer las cosas como la gente las requiere y las necesita. Sin embargo, tú eres un empresario y como empresario te pregunto, porque actualmente Acapulco es gobernado por otro empresario llamado Luis Gualton Aburto, nuestro amigo, tu amigo. Y creo que la opinión pública no lo califica muy bien en su gobierno. A mí me dijo Luis Gualton algo que a mí sí me convence. Dijo, mira Igor, ahorita me están criticando de que tengo todo el puerto lleno de hoyos por aquí, por allá, y que no hay circulación, y que no hay nada, y tienen razón. Pero si no aplico ese dinero en obras de las calles, de esto, doctor, no tengo que regresar. Así es que prefiero tener toda la ciudad casi paralizada porque se están haciendo obras, pero finalmente va a ocurrir como cuando se hacía el maxi túnel que provocaba que hasta los carros se desvialaran de tanto tiempo que tardaban en pasar ese tramo. Hoy todo el mundo lo agradece, ¿verdad? ¿Qué calificación le das al gobierno del presidente municipal del 1 al 10? No me vayas a decir como Figueroa Smith, me dijo, yo no le doy ni 1, ni siquiera le doy 1. ¿Qué calificación le das? Yo le daría a la administración actual un 6.5. ¿Un 6.5? Un 6.5. No sube automáticamente a 7, ¿verdad? No, yo le daría un 6.5 en una tabla del 1 al 10 metiendo los puntos como tal. No lo repruebo, sería un 5 reprobatorio, pero sí con una leve expectativa. O sea, lo pasas de avanzazo. Pero creo que sería muy responsable en lo que voy a decir y te explicaría por qué. Estoy de acuerdo en que los presupuestos deban de ejercerse, pero sí creo que ha faltado mucha planeación. Una planeación estratégica que te puede subir de ese 6.5 a título personal, que te puede subir por lo menos a un 8.5 y que vean esa disposición como máxima autoridad del ayuntamiento, que puedas tener esa también proximidad social. Y yo lo decía con anterioridad, que sí, si a alguien le explican, nosotros somos gente razonable, no solamente tu servidor, pero si a la ciudadanía le explican el beneficio que vendrá, no solamente a uno o a otro, creo que eso puede disminuir. Otra de las cosas, con mucho respeto para todos sus colaboradores, yo creo que también muchas veces el líder, el que está, el líder ya sea de una administración, de una empresa, si no tiene un equipo comprometido, si no tiene un equipo capaz y eficiente, poco va a poder lograr ese líder. Y en ese sentido creo también que probablemente, y lo hablo no solamente con el tema del presidente Luis Walton actualmente, sino creo que hoy los partidos como tal, y la historia, porque mucha gente, si me permites comentarlo, dice, por favor, ¿qué nos garantiza Joaquín Vadillo si también es un empresario? Y vean lo que ahorita nos sucede. Yo creo que hay una gran diferencia cuando has participado en política durante tres periodos, tratando de ser presidente, donde has sido presidente de un partido a nivel nacional, donde has sido senador. Es decir, ya perteneces a un grupo político con mucha anterioridad, en donde en el caso particular, y no me gustan las comparaciones, es una inquietud, es un deseo real, un deseo real manifiesto en este momento de no tener una trayectoria de ningún partido, y ahorita querer tomar las riendas y la responsabilidad, porque no es cosa sencilla. Creo que ahí hay una gran diferencia, y iba al tema de por qué esa calificación es prácticamente aprobable, con un margen muy pequeño, porque también cuando perteneces a un equipo político, o a un partido político, no siempre puedes, es la percepción que pudiera yo tener, poner en los lugares claves de la administración o de tu gestión a los mejores perfiles, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque tienen ciertas cuotas de poder, ciertas cuotas de grupos, de equipos, y creo también, en ese sentido, que podrá tenerse un excelente general, un excelente líder, pero si no se tiene también un equipo consolidado, un equipo que esté igual de comprometido con el líder, que también tenga la camiseta bien puesta, pues también eso puede disminuir esa parte del liderazgo que uno puede inyectar. Por eso sería la parte, mucho podemos decir, si esas obras se concretan, pues a lo mejor en otra historia, ese 6.5 que digo, mucha gente va a decir, oye, pues qué bueno, porque ahora hacemos muy poco tiempo aquí o allá, pero hoy, hoy la actualidad, el sentir ciudadano, para mi percepción, es simplemente que ha faltado esa parte de la planeación, esa parte de involucrar más a los sectores sociales, a todos, y obviamente, pues un terrible suceso en materia de inseguridad. Es lamentable y es triste que por las razones que podamos decir, eres el principal responsable de brindar seguridad. No puedes cruzarte de brazos y decir, es que no pasaron y no hay dinero. Algo tiene que hacer, porque eres el principal responsable de darle seguridad al ayuntamiento, a la ciudad a la que te eligió para que fueras tú el gobernante. Y yo creo que tener más de cuatro meses con una Secretaría de Seguridad Pública o policías en paro o en huelga, pues también eso ha demeritado mucho el trabajo en este caso de esta administración. Pues sí, porque has dicho una gran verdad. No se le puede catalogar como empresario cuando ya ha tenido tantos puestos de elección popular, la verdad, tienes una gran razón. Y si estos paros policíacos o este paro policíaco en Acapulco, dice él que es porque son gente que no pasaron los exámenes antidote, ni son gente de FIAT, bueno, pues pon otros que sí lo sean, pero no nos dejan sin seguridad. Mi querido amigo, creo que ha llegado el tiempo de decirte adiós. Porque también... Más bien un hasta luego. Más bien hasta el rato. Cuando él dice que le agradece a la gente del Distrito Federal porque nunca nos han abandonado, es cierto, siempre ustedes son los más fieles que quieren Acapulco y aunque lo vienen a llenar luego de basura y horrible, pero hay que reconocer que son fieles, fieles a síguos de guerrero. ¿Cuál fue la frase que dijiste? ¿Cuál? ¿Del Guerrero de la Luz? Sí. Ah, que un guerrero de la luz jamás olvida a sus amigos porque con ellos han mezclado su sangre en el campo de la paz. Bien. Y yo le agregaría algo más a eso que dice, no hay camino tan largo y tan pesado cuando se trata de ir al bello puerto de Acapulco. Ah, excelente. Venga con nosotros. Y mi querido Jacob, por último, quisiera que nos des un mensaje. ¿Tenemos otra pregunta? Que nos des un mensaje, por favor. Ay, perdón, sí. Dicen en el Facebook y la calificación de Rogelio Ortega. Ah, ok. Bueno, yo creo que hoy yo le daría una calificación al gobernador, al doctor Rogelio Ortega, actualmente de un 6.5 también. No porque me quiera ir por una respuesta fácil o pensada, pero creo que tengo las razones para hacerlo. No es nada sencillo tomar el timón de un barco en una situación tan complicada como la que el doctor Rogelio Ortega hoy de la noche a la mañana, y lo ha comentado él, y él dice en términos coloquiales o en son de tratar de hacer más ameno esta situación, pues que se sacó la rifa del tigre. Y quienes hemos visto las situaciones ancestrales de estas desigualdades y de estos conflictos que hay en Guerrero y ante una situación tan álgida como lo era la situación de Iguala en donde el exgobernador Ángel Aguirre pues tiene que pedir licencia y sube alguien que viene o está formado en la parte académica y le dicen eres el nuevo gobernador del estado de Guerrero, creo que hoy ante esos tiempos cortos pues merece por lo menos un voto de confianza siendo objetivos y razonables. Yo soy de la idea de que siempre es muy fácil criticar, señalar, pero pocos son quienes hacen críticas constructivas, pocos son los que en realidad se saben poner en los zapatos de la situación en la que se encuentra y como se dice coloquialmente pues nadie sabe cuánto pesa el moral más que el que lo va cargando. Y en ese sentido ante esa situación yo le daría hoy un 6.5 porque le daría ese voto de confianza para que una parte académica, no política, sino alguien académico que tome el toro por los cuernos y trate de inyectar lo mejor de su persona, de su ser, de los cambios que está realizando, pues en una situación tan álgida, tan rápida, esperaríamos o por lo menos yo daría aunque sea por lo menos unos tres primeros meses de gestión para poder ver hacia dónde va el gobierno actual y en ese sentido pues bueno, por eso creo que empezaría no reprobándolo con un poquito más porque tal vez quienes están acostumbrados o estamos acostumbrados a soluciones inmediatas, rápidas, aún a pesar de cualquier situación, pues a lo mejor ahí es donde se debe de meter el acelerador para que transitemos en un estado pues ya de por sí complicado. Creo que una parte que yo rescataría mucho del gobernador actual es que hace notar esa parte sensible, esa parte humana, esa parte solidaria también de saber que se tiene y él lo ha dicho también en reiteradas ocasiones que ha sido un luchador social, que ha sido una víctima de desaparición forzada, que ha sido un sobreviviente de la misma y en ese aspecto creo que tiene esa parte humana que hoy pareciera ser que los políticos tradicionales ya la han perdido desde hace muchos años. Estoy coincido contigo y sobre todo te comento, les comento, yo vi un video en el que él va a Ayutra de los libres a reunirse con los familiares de los estudiantes desaparecidos y llega y les da consuelo, les dice que él entiende perfectamente bien por lo que están pasando ya que él sufrió en carne propia lo que significó una cárcel clandestina, lo que significó ser un preso político, etcétera, etcétera y me llama mucho la atención cómo los familiares en lugar de ver a un hombre con esa sensibilidad de la que hablas, a un gobernador sensible que se atreve de cara y personalmente ir a platicar con los familiares de estas personas en lugar de valorar ese acto de calidad humana y de sobre todo de solidaridad pues casi ni lo dejan hablar, le gritan como si fuera cualquier persona, como si fuera un hijo de vecino y hay alguien quien se atreve también a decirle nosotros queremos resultados, no queremos que aquí venga nadie a contarnos su vida, a mí me pareció mal, muy mal porque el que fue no es cualquiera, es el gobernador del Estado y hay que respetar su alta investidura y quienes conocemos a todos los anteriores gobernadores yo nunca había visto un gobernador con esa sensibilidad que vaya y les diga yo entiendo su problema, yo sufrí esto y lo trataran tan mal creo que a veces el gobernador Rogelio Ortega con todo mi respeto se pasa de buena persona y los otros se pasan de el dolor les hace cometer majaderías tan grandes como las que le hicieron al gobernador porque tú me vas a perdonar pero si yo estoy protestando por alguna injusticia y viene el gobernador a solidarizarse conmigo no lo voy a maltratar pues me voy a unir a él y voy a aceptar su generosidad y voy a aceptar su apoyo y es mi gobernador y hoy veía fíjate Yaco hoy vi que un grupo de los tejistas de los maestros irrumpieron en una reunión privada que tenían los perredistas entre ellos Misael Medrano y Carlos Navarrete Reyes expresidente del PRI estatal pues los obligaron a marchar por las calles y con un letrero que decía los perredistas somos unas ratas que que terrible falta de respeto sabes sabes que yo aunque me arrastraran a mi me van a llevar arrastrando pero yo jamás voy a ir los homosexuales somos unos degenerados no señor usted piense como le dé la gana pero que yo me va a arrastrar me va a matar pero yo no voy a hacer eso o sea ya las cosas se han complicado de una manera donde ya no se sabe quien es la victima y quien es el verdugo porque a veces los verdugos actúan como víctimas y muchas veces las víctimas resultados de verdugos si no yo creo que eso que comentas es terrible no es humillante eso es lo que yo escribí es muy humillante eso es humillante y yo creo que independientemente de los hechos que se susciten o se suscitaron en Iguala pues viene a ser parte de una descomposición en donde como todos sabemos pues está infiltrado el crimen organizado tomando decisiones al máximo nivel en ese ayuntamiento en Iguala tristemente pero eso no hay derecho no hay lugar creo que hay instancias para poder este manifestar con mucha energía con mucha firmeza claro está pero no humillar la dignidad de las personas y los obliguen por medio de la fuerza porque seguramente para que eso hubiesen aceptado hacerlo ante el público y los medios pues es porque los tenían amenazados o los tenían no pues los llevan casi a fuerza esto es como a fuerza sabes como lo sentí yo como cuando vendían a las personas y los llevaban como esclavos así con grilletes y cadenas ahí van ahí van bajo amenaza de qué tipo no sé van como amenaza siendo los del PRD somos unos ratas y dónde está la autoridad y dónde está el respeto a la dignidad humana eso es lo que yo dije esto es humillante no se debe de permitir sin embargo como bien dijo nuestro querido Joaquín Vadillo el Yaco Guerrero es uno antes del 26 de septiembre y México es otro después del 26 de septiembre y coincido con él que si en Guerrero hay paz también hay paz en México te ruego por favor por último me hagas el honor el gusto de enviar un mensaje navideño pronto estaremos celebrando la navidad algunos de una manera otros de alguna otra otros como yo que digo que para muchos será una amarga navidad pero de todos modos no debemos perder la esperanza en un nuevo amanecer con un bello colorido diferente ¿cuál es tu mensaje? hace nueve años iniciamos con una gran idea Grupo Jovemex hoy Grupo Jovemex se emplea a más de miles de guerrerenses y de acapulqueños por eso nos sentimos muy orgullosos muy contentos de demostrar que en Acapulco hay hombres y mujeres muy valiosas por eso en estas fechas del 2014 que están por concluir deben de ser de paz de armonía de que podamos desearles unas felices fiestas con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor que viva la familia y que viva Grupo Jovemex yo le agradezco la oportunidad que me da de conversar con usted y con él muchas gracias por acompañarnos y también agradezco profundamente a Joaquín Yaco por la oportunidad de conocer y también le quiero decir por supuesto con mucho cariño que cuenta conmigo que cuenta conmigo porque esos pensamientos son extraordinarios todos los seres humanos debemos pensar en darnos las manos en sumar esfuerzos por un México por un Acapulco por un guerrero mejor por ahora lo que él dice y como lo dice yo lo comparto casi en todo y le agradezco muchísimo la oportunidad de abrirnos las puertas de sus oficinas y a usted de acompañarnos en una entrevista que muchos dicen que es muy larga y que se van a aburrir pero yo le aseguro que va a ser todo lo contrario porque hoy que usted conoce a un Joaquín Vadillo que antes usted no conocía yo mismo conozco más hoy al ser humano que al personaje que había escuchado y es totalmente diferente de lo que de él se dice muchas gracias por habernos acompañado y como fue hasta la victoria siempre del ya por los caminos del sur de él ¡Gracias!